El Día del Trigo El Día del Trigo es organizado con el apoyo de la Cooperativa Agropecuaria Integral de las Colonias de Okinawa, Caico, y el Gobierno Municipal de Okinawa. En esta oportunidad, Caico mostró datos históricos de la cooperativa, evolución de superficie de trigo, comparación de lluvias, rendimientos y variedades de este cultivo. En el lugar se expusieron ofertas tecnológicas para el manejo del trigo y trabajos de fertilización de base foliar. Además se pudo apreciar parcelas demostrativas de trigo, girasol, sorgo y maíz. Nosotros estamos como organización y también mostrando algunos datos de la zona. Bueno, este año ha afectado un poco el tema de la sequía, hemos tenido muy poca lluvia, lo cual están iniciando las cosechas, donde están saliendo un poco menos de lo esperado. El gerente técnico de Caico, Jaime Yusaki, resaltó que a pesar de la pandemia hay bastante participación de las empresas comerciales, productores y pobladores. Así también, este evento ayuda a que los productores conozcan y adopten nuevas prácticas tecnológicas que le permitan mejorar su productividad con un enfoque de manejo sostenible. Sí, inicialmente parecía que no iban a llegar las personas porque estábamos desde las 8 de la mañana. Quizás el frío atrasó un poco la llegada, pero ya hemos visto que están pasando bastante grupos de participantes. ¡Gracias!